Siento que me muero Hoy quisiera estar cerquita a tu lado Y así demostrarte que te sigo amando Decirte al oído quiero estar contigo Y que te des cuenta que estoy arrepentido Aquellos momentos me hiciste soñar Jamás de mi mente te podré borrar ¿Para qué mentir? Hoy vivo sufriendo No puedo negarlo, te sigo queriendo Aunque a veces pienso acercarme a ti Mirarte a los ojos, poderte decir Que quisiera estar de nuevo a tu lado Pero me da miedo que sea rechazado Y al pasar la noche no puedo dormir Muero por estar cerquita de ti Y en solo momentos que juntos vivimos Mi vida se acaba si no estás conmigo Aunque estés muy lejos, te sigo queriendo Quisiera acabar este sufrimiento Dame tu cariño, dame tu perdón Sé que fue mi culpa, tienes la razón Sé que por orgullo oculto mi amor Y que le hago daño a tu corazón Y yo sé que piensas que soy muy feliz Y por dentro muero mi vida por ti Llena de recuerdos toda esta canción Sé que guardas uno en tu corazón Recuerda aquel día cuando nos miramos Moría por llegar cerquita a tu lado Ya no soy el mismo, olvida el pasado Mis días son otros, estando a tu lado Deja de mostrarte cuanto yo te amo Eres tú mi vida, mi sueño anhelado Si mis esperanzas quedaron perdidas Yo le pedí a Dios para que bendiga Los bellos momentos que juntos pasamos Pero nunca olvides que te sigo amando Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh Gracias por ver el video.